Ana Luisa Pelufo, así luce actualmente la bella actriz del cine de oro tras casi una década del retiro. La también modelo dejó una huella profunda en la farándula mexicana, tras ser una de las pioneras del desnudo en la pantalla grande. El pasado jueves 9 de noviembre, la industria del espectáculo en México se vistió de manteles largos, debido a que la reconocida actriz Ana Luisa Pelufo celebró su cumpleaños número 94. Por lo que en esta ocasión, a manera de homenaje, haremos un breve recorrido por la exitosa carrera de la estrella del cine de oro. Además, te mostraremos cómo es que luce actualmente la que también fue modelo y es recordada por una de las pioneras de los desnudos en la pantalla grande. El nombre completo de la bella actriz es Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo. Es originaria del estado de Querétaro, donde nació un día como hoy, pero del año de 1919. Y debido a que su padre fue un reconocido actor de lo que hoy es la benemérita Universidad de Puebla, desde siempre tuvo acceso a una privilegiada formación académica, pues hablaba distintos idiomas y tuvo la oportunidad de tomar clases de distintas disciplinas artísticas. Entre las disciplinas que practicaba Ana Luisa Pelufo estaba el ballet acuático, y fue gracias a esta habilidad que ocurrió su llegada al cine, pues en la cinta estadounidense Tarzán y las Sirenas requerían bellas mujeres que supieran nadar. Y debido al extraordinario trabajo que realizó de inmediato, ella comenzó a ser solicitada en producciones nacionales, convirtiéndose en toda una celebridad de forma meteórica. A mediados de la década de 1950, Ana Luisa Pelufo ya estaba consolidada como una de las máximas figuras femeninas del cine de oro. Y fue durante esta época cuando ocurrieron dos hechos trascendentales en su vida. Pues para empezar, realizaría el que es considerado el primer desnudo de México, en la cinta La Fuerza del Deseo. Y este evento originó que su carrera perdiera cierto impacto debido a que su actuar fue sumamente criticado por la sociedad conservadora del momento. Por otro lado, al haber participado en la cinta de La Diana Cazadora, también propició que se creara un mito en torno a su figura, pues muchas personas creyeron que fue la modelo que inspiró al famoso monumento. Y esto ocasionó que se generara cierto misticismo a su alrededor. Luego de haber quedado relegada en las grandes producciones del cine nacional, Ana Luisa Pelufo optó por darle un nuevo giro a su carrera y fue así como comenzó a participar en cintas cómicas donde llegó a compartir créditos con Germán Valdés Tintán. Y más tarde, también incursionó en el llamado cine de ficheras. Y por si fuera poco, derrochó talento en múltiples cintas de corte social con las que pudo mantenerse vigente. Luego de más de medio siglo de carrera artística, Ana Luisa Pelufo comenzó a disminuir su actividad dentro de la farándula. Sin embargo, de forma esporádica participaba en alguna novela o puesta en escena que le permitieron mantenerse vigente y fue hasta el año del 2014 cuando se retiró del ambiente artístico de manera formal y solo ha aparecido en público en algunos homenajes que ha recibido. Debido a que Ana Luisa Pelufo se encuentra completamente alejada de los medios, se desconoce con exactitud su lugar de residencia y su estado de salud. Sin embargo, se sabe que se estaría bajo el cuidado de su único hijo, de quien se sabe poco debido a que no está involucrado en el ambiente artístico. No obstante, las pocas imágenes actuales que hay de la emblemática actriz se han conseguido gracias a algunas de sus amistades de la farándula, quien han aprovechado homenajes y visitas para fotografiarse junto a la bella actriz. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.